Bienvenidos a un nuevo vídeo, donde exploraremos el fascinante mundo de las abejas. Estas pequeñas criaturas son cruciales para nuestro ecosistema, y hoy aprenderemos por qué. Las abejas son insectos voladores conocidos por su importante papel en la polinización. Existen más de 20.000 especies distintas, todas con características y roles únicos. Entre las más conocidas están las abejas melíferas, reconocibles por su color dorado y su afición por producir miel. Son conocidas por su compleja estructura social, con una reina, obreras y zánganos. La abeja melífera no es la única productora de miel. También existe la abeja de la miel de los bosques, que construye sus nidos en árboles huecos y produce una miel de sabor único. Por otro lado, tenemos las abejas carpinteras, así llamadas por su habilidad para perforar madera con sus mandíbulas. Aunque no producen miel, son excelentes polinizadoras. Las abejas desempeñan un papel vital en la polinización, un proceso crucial para la reproducción de las plantas. Gracias a ellas, disfrutamos de una gran variedad de frutas, verduras y otros alimentos. Sin embargo, las abejas también pueden causar problemas. Algunas personas son alérgicas a sus picaduras y pueden sufrir reacciones graves. Además, las abejas carpinteras pueden dañar estructuras de madera. A pesar de estos inconvenientes, es importante recordar el papel vital que desempeñan las abejas en nuestro ecosistema. Sin ellas, la diversidad de nuestra dieta se vería drásticamente reducida. Desafortunadamente, las abejas están en peligro debido a factores como el cambio climático y los pesticidas. Es crucial que tomemos medidas para proteger a estas pequeñas pero poderosas criaturas. Podemos ayudar plantando flores nativas en nuestros jardines, evitando el uso de pesticidas y apoyando a los apicultores locales. Cada pequeño gesto cuenta cuando se trata de proteger a las abejas. Así que la próxima vez que veas una abeja, recuerda lo importante que es para nuestro mundo. Y si tienes la oportunidad, haz lo que puedas para ayudar a protegerlas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje al mundo de las abejas. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y que te sientas inspirado para hacer tu parte en la protección de estas increíbles criaturas. ¡Hasta la próxima! No olvides que una suscripción y un me gusta nos ayuda demasiado. Dicho esto, nos vemos en el próximo video.